Y como lo hemos contado, las tómbolas, la música y los votantes en patines son algunas de las curiosidades que se pudieron ver en este domingo en los recintos electorales del país y sus alrededores. Desde las 9 de la mañana, Jorge Hoyos alegró con su música a quienes acudieron a votar este domingo al recinto electoral ubicado en el edificio patrimonial del Colegio San José de la Salle en el centro de Guayaquil. Hoy es una fecha muy importante aquí en Ecuador y de verdad que bueno, compartir uno el don que Dios le ha dado, alegrar los corazones, así sea por un poquitico, porque después vienen los problemas y el estrés y la depresión, pero la musiquita siempre... Con su saxofón se apostó en una acera de vaquerizo moreno y mendiburo a compartir un poco de su arte. ¿Qué tal ha sido la recepción de la gente que viene a votar? Bueno, pues pasan y les da alegría, ¿no? Dicen, ay, el músico como toca de bonito y ahí bailan un ratico y se van. En cambio en Rocafuerte y Julián Coronel encontramos a Nicol Orellana, una joven que aprovechó la afluencia de votantes para dar a conocer su emprendimiento de maquillaje a través de una tómbola que instaló en las cercanías del Colegio Huancavilca Recinto Electoral. Hago esta promoción como el lanzamiento de mi página. ¿Y qué tal fashion las votantes de este dedo? Ay, sí, sí. Uy, ahí me han comprado unas 10, otras se han llevado 15 tómbolas. ¿Para qué? Me ha ido súper bien. A través de redes sociales también se dieron a conocer otras curiosidades, como este hombre que acudió a votar con un letrero pegado en su espalda para aclarar que ya estaba el día en pensiones alimenticias. O este video de pastaza en donde un hombre intentó huir tras ser notificado que tenía boleta de apremio. Tampoco faltaron los creativos y algunos cosplayers acudieron a ejercer su derecho al voto caracterizados de personajes de anime, como Anya de Spy Family o Luffy de One Piece. Tampoco faltaron los deportistas y los amantes de los animales. Lucero Llanos, Voz y Voto 2023.